En redes sociales se ha viralizado el término pigmentocracia, ¿sabes a qué se refiere? El término pigmentocracia se viralizó en redes desde el viernes, cuando una de las panelistas de un programa de debate en Foro TV lo utilizó para referirse a la desigualdad relacionada al color de la piel y la clase social en la Fórmula 1. Lo que cuesta, sí es una actividad, sí, por los boletos que cuestan hasta 10 mil pesos, hay unos que cuestan 5 mil pesos, otros que cuestan 30 mil y así. Entonces, más allá de que sea un tema clasista, también es un tema de la pigmentocracia, o sea, tú entras al lugar y pues todo el mundo es buenito, jo verde. Pigmentocracia es utilizado por la escritora Susana Vargas para designar una relación entre poder y color de la piel, mientras que para la doctora Mónica Figueroa, ser blanco en México no solo es una cuestión de color determinado, sino también de las relaciones sociales, de poder económico y del contexto cultural. Hablar de pigmentocracia nos permite expandir lo que entendíamos como racismo o discriminación.